Ven aquí, ven aquí, mira Lo dijiste que te cambio de mano Tienes que tomar aire Tienes que tomar aire, ¿sí? Un poquito Ahí está la tita Ahí está la tita de mamá Tienes que tomar aire A ver cuánto queda Lleva un poquito, un trabito solo, ¿eh? Que coges aire ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya ha pensado? ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? ¿Sí? ¿Se ha acabado? ¿Sí? ¿En qué? Venga, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir ¡Vámonos! ¡Segigo! ¡Segigo! ¡Venga, que viene Carlota! ¡Que se cuela! ¡Que se cuela Carlota! ¡Sí! ¡Y es Carlota, sí! ¡Hala, vámonos! ¡Venga, que viene otra, vente!